Entre 150 casos y hasta 200 casos más por día, es lo que atendió el Hospital de Niños debido a las enfermedades de la época. Resfridos, enfermedades respiratorias y de origen bacterial o viral son las que presentaron más casos. Vamos a ver alrededor de 400 pacientes al día en algunas ocasiones, lo que representaba más de 100 pacientes diarios más que acudían al hospital. En este momento ya vemos un descenso progresivo. Según los médicos, los constantes cambios en las condiciones del tiempo y la falta de medidas de prevención por parte de los costarricenses colaboran a que se incremente en la aparición de estos males. El clima ha variado mucho e incluso estamos viendo condiciones ambientales que no son las usuales para la época, porque no solo tenemos frío, sino que siguen las lluvias. Y las infecciones, sobre todo las respiratorias, tienen una manifestación estacional. Los problemas respiratorios aumentan, sobre todo por el virus respiratorio sincicial, influenza B y para influenza en las épocas lluviosas como ahora. Pero no solo las condiciones del tiempo afectan a los ticos. La época de floración de finales de año hace que las alergias se incrementen en esta época. Lo importante desde el punto de vista alergológico en esta época de entrada de los vientos alicios es que los vientos alicios provocan el movimiento de las partículas que producen alergia más importantemente. Y se inicia la floración de lo que son las plantas anuales en nuestro país. Nosotros tenemos plantas que florecen todo el año y otras que florecen una vez al año. Si no quiere ser víctima de estos males, recuerde seguir los siguientes consejos. En el viaje de transporte público hay que tratar de, hasta donde sea posible, cerrar la ventana que lleva uno abierta en el carro, en el bus, para no recibir una corriente de aire directo. En las casas es preferible la ventilación de las casas de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, que es la época en donde hay menos polen en el ambiente y menos moho. Además recuerde seguir las medidas de higiene. Y en estos días fríos y ventosos, un buen abrigo es el mejor aliado para evitar una enfermedad.